Había una vez, un príncipe, no sé qué, y una princesa, no sé nada, vivían en un país, no sé dónde, aburridos estaban cuando un día todo cambió. A medida que van escribiendo, uno los va guiando como una especie de coaching para encontrar su estilo. Por ahí copiar el estilo de algún escritor que nos guste y después así vamos encarando nuestro propio estilo. Todos podemos escribir. Hay algo que yo creo que es necesario, primero ser muy curioso y segundo ser muy observador. Pero yo creo que es mucha lectura, mucha observación, curiosidad y ponerse, creo que hay que escribir todos los días un poquito. Y lo único que tienen que traer es un cuadernito y un lápiz, nada más. Venir a un taller no es solo escribir, es aprender a escribir, aprender a encontrar tu estilo, pero también divertirte, desenchufarte. Es lo ideal para mí. Yo tengo que tratar de que el lector se imagine lo que yo le estoy diciendo. Poner esas imágenes en la cabeza con movimiento. Y cuando uno escribe tiene que tratar de que eso vaya al lector. Que el lector pueda entrar dentro de esa lectura y ser parte de la historia. Es libre y gratuito. Pueden venir desde, no sé, una edad que puedan escribir hasta los 99 años. Somos Radio Noticias.